Se estrena Rampage Devastación, animales salvajes de tamaños colosales que atacan a los humanos en la ciudad. Tendremos un informe sobre la representación de los animales agresivos, desde los seres prehistóricos hasta las pequeñas arañas. Además, veremos el cortodocumental Shen de Julián Baquerizo y comentamos las películas en cartelera. En estreno, El Placer de los Ojos, con Ricardo Bedoya, este sábado a las 9 de la noche, TV Perú, somos todo.